Las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública junto a la Policía Nacional Civil lanzaron oficialmente el Plan de Protección a la Producción Azucarera a partir del presente mes y concluirá en el mes de abril del año 2015. Por ello, los titulares de seguridad y el presidente de la Asociación Azucarera Salvadoreña firmaron un convenio de cooperación que les permitirá un mejor funcionamiento del plan. Y la Policía Nacional Civil se siente honrada y animada en incrementar sus esfuerzos en apoyo a este gran importante rubro de la economía salvadoreña. Estamos ya preparados con el personal de la Subdirección de Policía Rural de todas las bases en el país, así como de los puestos, subdelegaciones y demás unidades policiales que tienen presencia en el territorio, en las zonas de cultivo y en las zonas de los ingenios y donde se desarrollan las demás actividades relacionadas con el sector. En el periodo 2014-2015, en los diferentes programas de seguridad, la agroindustria azucarera invertirá alrededor de 400 mil dólares, sin incluir lo que se invierte en diferentes comunidades y escuelas en los territorios de influencia como parte de responsabilidad social de nuestro sector. La delincuencia nos golpea a todos y creemos firmemente que debemos trabajar unidos para combatirla y prevenirla. El representante del gremio azucarero brindó los agradecimientos a la institución policial por el trabajo que desarrolla en la protección de la agroindustria. La Policía Nacional Civil en esta oportunidad extenderá el plan de protección hacia la zona norte del país, por lo que se instalarán puestos temporales con una fuerza policial que sobrepasa los 250 miembros apoyados con las unidades locales. Sobre el punto, el ministro de seguridad, el licenciado Benito Lara, dijo que es importante proteger el agro salvadoreño para que las personas mantengan sus fuentes de trabajo. Porque de lo contrario serían 250 mil personas que estarían propensas a andar en otra ruta, en otro camino. El sector azucarero genera por lo menos unos 50 mil empleos directos y una buena cantidad de empleos indirectos. La producción azucarera se extiende en al menos unos 12 departamentos del país.